Empecé gracias a mi amigo hace 3 años que me invitó al Rural Bike y ahora empezamos a ganar la ruta. ¿Cuántas carreras de ruta llevas? ¿Cuántas carreras de ruta llevas? 5 o 6 carreras. ¿Y cómo te sientes en la ruta? Muy lindo, es una experiencia muy buena y me siento bien. ¿Y contanos de tu experiencia también en el MTB? No, muy lindo, gané el campeonato cordobés de mountain bike y nada. Es una experiencia muy linda y me gustaría invitarlo a toda la gente que venga a participar porque es un deporte muy lindo y con muchas personas de buen carácter y muy amigable. Bien, eso es lo que más destacás entonces, que grupos de gente, ¿cómo decís? Son muy amigables. ¿Cómo es tu grupo? Es un grupo muy unido, muy amigable, muy solidario y son todos muy compañerismo, hay mucho compañerismo. ¿Por dónde entrenan, por dónde practican? Vamos a la autovía, a la pista de San Isidro o vamos al campo. Roman, ¿queda hecha la invitación para tus amigos entonces que se sumen al ciclismo? Los invito porque no van a perder el tiempo acá, es una experiencia muy linda y los invitaría a todos para que vayan a participar. Muchísimas gracias, Roman. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!